El Papa renunció, se sintió vacío. Hay una sorpresa en todo el mundo. El anuncio, bueno, sorprendió a todo el mundo. Es la noticia que está conmoviendo al mundo en estos momentos. Está conmoviendo al mundo la decisión. ¡Renunció el Papa! Bueno, nada, eso, que es curioso. Y más que nada porque la noche anterior al anuncio de la santa abdicación, Benedicto había tuiteado un mensaje en código que el bloque da vincista todavía está tratando de descifrar. Tuit de Benedicto XVI. Confiemos siempre en el poder de la misericordia de Dios. Todos somos pecadores, pero su gracia transforma y renueva nuestra vida. A los 85 perulos, Ratzinger alegó haberse quedado sin fuerzas y es que desde que asumió la posta del Vaticano en 2005 quedó agotado por la cantidad de bati-pecadores. Bati, escúchame, Batman. No tendrías que haber bati-batido lo que bati-batiste. Yo no bati-bati... bati-nada. Sí, bati-batiste, bati-batiste. A mí me bati-batieron con un bati-batiste. Yo no bati-batin... bati-nada. Te bati-perdono, pero bati-rezame, bati-veinte, bati-marías. Bati, bati-veinte, ave-marías. Ajá. ¿Bati, entendiste? Bati, sí. Algunos especialistas en cuestiones papales aseguran que Ben 10 y 6 se pegó el palo porque nunca recibió la aceptación popular de su predecesor Juan Pablo Duquesa, que tenía más enganche que San Pedro y Papá Noel juntos. Él ha heredado un papá carismático como el de Vojtiva, ¿no? El de Juan Pablo II. Es un hombre que no tiene capacidad de comunicar, por lo menos no como el otro que era tan carismático. A este papá le ha tocado la modernidad, digamos, de las redes sociales. Tweet de Anamá Ferreira. ¿Cómo va a renunciar el papá antes de Semana Santa? Tweet de Nacho Viale. Que bomba la noticia de la renuncia de Benedicto XVI. Tweet de Guille Pardini. Diga la verdad, loco. El papá renuncia porque anímicamente está hecho puré. Después de este problema de la pedofilia, hubo problemas con el culto islámico, por algunas declaraciones inútiles, hubo unas reacciones que hasta provocaron la muerte de un sacerdote católico en Turquía. Digamos que él ha tenido un papado muy acestreado, sin el carisma del otro, que era un ser humano argentino, que era el macho pared. Mirá, no sé, ¿eh? Porque este también tiene carisma y es el peor papá del mundo. ¿Se acercan por tu belleza o por la guita? A ver, por ejemplo. Para mí porque tengo mucho carisma. Para las mujeres. ¿En serio? Sí. Otro dicen que Ratzinger jamás pudo despegarse de la polémica de haber pertenecido en su juventud al partido nazi, pero eso es una pavada. Todos bien sabemos que por este temita hace rato que consiguió el perdón divino del monaguillo Eduardo. Y en 1943, por ese entonces, Ratzinger tenía solo 16 años, al igual que todos los demás seminaristas, él tuvo la obligación, porque si no lo fusilaban. Tenía la obligación de pertenecer a esas juventudes hitlerianas. ¿Y ahora qué onda? En marzo asume el nuevo papa y ya pintó el rumrum de él a ver quién va a ser el santo padre del amarillismo, Mauro Viale, quiso batir la posta, pero su informante le hizo la gran benedicto y le renunció antes de salir al aire. En marzo eligen al nuevo pontífice, Gianfranco Pascuino, que está en línea de Italia. Señor, licenciado, doctor, encantado. Esto es Buenos Aires, mi canal de Televiciones América. Mi nombre es Mauro Viale, encantado de saludarlo. Gianfranco. ¿No está? Era complicado la tanda que se quedaba a esperar. Gianfranco Pascuino es uno de los mejores politólogos. Ahí está. Ahí está. ¿Gianfranco? Yo no lo escucho. Bueno. Seguramente... Ahí estamos, ahí estamos. Se reitera. ¿Gianfranco? También se le adjudica la abrupta renuncia a un tema de comunicación. Parece que el Papa pidió por Dios, pero los batipibes se equivocaron y le llevaron a Pelé. ¿Él le gustó con un pibes, el negro? Y ojo que esta no es la primera renuncia grosa del ámbito eclesiástico. Escuchen la historia de esta monja que en el convento llamaban Sor Conchero. Mercedes Cerveta fue monja por más de ocho años pero dejó los hábitos para, ¿saben qué? No. Para volver a su verdadera pasión. ¡Un carnaval! ¿Qué edad tenías cuando entraste a la iglesia? Veinticuatro. Ya había pasado gente por ahí. Sí. Pero te preguntaba alguna monja ¿y cómo es tener sexo? ¿Te preguntaban? Sí. Vos tenés charla de todo tipo. Hice un encuentro vocacional, ¿viste? Entonces me dice la madre superiora Bueno Mercedes, ¿cómo te sentiste? Ay madre, mire, me sentí, le digo, es como cuando usted se compra un cil, le dice, mira la cola y dice, ay, me calza perfecto. ¡Ah! Pero pará, vayamos a lo que importa en serio. A partir de hoy en los clasificados dice se busca papa y nosotros ya tenemos un jugador en el libro de pases. Existe la posibilidad de que un argentino pueda acceder al sumo pontificado. Siempre se nombró a Leonardo Sandri, un hombre que ha estado a cargo de las iglesias orientales, allí desde el Vaticano, que ha sido encargado de todo lo que es la biblioteca vaticana, pero nadie lo sabe. Guardiola, muchachos. ¿Quién te dice, eh? Mirá si metemos un papa argentino. Y miren que si este no va, tenemos otro fuerte candidato en las inferiores que quiere mojar en el equipo de Dios. O por lo menos en el de Satán. Usted observa en la cara de Manuel Acuña, el cura exorcista cuando le ponemos kit. ¡Eso, satánico! ¡Eso! ¡Eso, satánico! ¡Eso, satánico! ¡Cuidado, padre! ¡Vamos, todos! Atención, aguantame, pato. Aguantame un segundito, cortá. Hacia atrás dice Clarito, alabemos al demonio. A ver despacito. Alabemos al demonio. ¡A la vemos al demonio! ¡Vamos! Pongamos hacia atrás la danza de suya a ver si dice alabemos al demonio. Alabemos al demonio. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quién es el especialista? Dame la mano, para. Hasta ahora, Jodi. ¿Quién es el especialista? ¡Durísimo!